Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más Si bien más de uno de nosotros vimos alguna vez en esta plataforma Sobre psicofonías, voces captadas en video E inclusive, e inclusive para algunos conocedores Aquellas famosas y virales audios captados en un pozo muy profundo ¿Lo recuerdan? Si no, no importa Bien, ¿qué me dirías si ese factor se volvió a repetir? Pero en otro lado Bien, acompáñame en este video que sin duda, como mínimo, te va a parecer curioso Y ¿quién no te dice que esta noche no puedas dormir? Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos Vamos a ir paso por paso para entender bien esto Y como ustedes ya saben, yo no soy una persona de inclinarme para ningún lado Las teorías y sobre todo la decisión final la hacen ustedes Es decir, ustedes deciden qué creer Yo solo soy un curioso que comparte info Nuestra historia tiene por lugar Yankeelandia, como siempre Pero puede que haya numerosos y antiguos misterios por descubrir por aquellos lados Y en este video les contaré dos Primero vamos a Minnesota Luego iremos a California ¿Por qué? Porque es mi video y yo hago lo que quiero Nada, mentira Lo que quiero decir es que acá hay dos historias que mucha gente confunde por el simple hecho de una mala traducción Esta historia que contaré primero se llama Devil Clayton Falls Que por traducción tiene caídas de la caldera del diablo Como dije, mucha gente confunde con la otra historia que se ubica en California Y se llama Diana's Punchbowl Que por traducción es la caldera del diablo Y también lo que ven en pantalla Dicho esta aclaración, vamos con la de Minnesota No es de extrañar que durante años mucha gente hable sobre la caída de la caldera del diablo O también conocida como tetera del diablo Tiene una cascada que se divide en dos y uno de sus lados de la cascada Aparentemente no tiene lógica de dónde va a parar el agua que cae dentro de ese pequeño agujero Uno de los experimentos más famosos para descubrir hacia dónde iba el caudal del agua Fue el de lanzar numerosas pelotas de ping pong al hoyo Con números de teléfono indicando al que lo encontrara que por favor llame Sin embargo, no dio resultado Sumando por mucho los misterios a su alrededor Hay supuestas evidencias que revelan el porqué de esto Te invito a buscarlo en Google Pero a su vez hay personas que no creen en las supuestas evidencias que hay sobre este tema Por otro lado, y el centro de lo que es este video en cuestión Es el agujero, el de California Ahí ese pequeño hoyo que ven en pantalla Tiene como un mini lago en su interior con agua hirviendo Dado a que está en contacto con la lava misma en su profundidad Es aquí donde entra nuestro personaje Un youtuber que se dispuso a estar en el lugar, en el marco De poner a prueba un celular iPhone de última generación En su cuenta de YouTube se puede apreciar que se dedica a grabar La resistencia, durabilidad y todo tipo de pruebas a estos aparatos Algunos más locos que otros Muy alejados de cualquier índole sobrenatural, paranormal o como quieras etiquetarlo Es así como llegamos al video en cuestión Este hombre, en lo que creía que sería una prueba más a estos teléfonos Iniciaba el experimento Ata con tanzas el dispositivo a un dron Para sumergirlo lo más que pueda Y es ahí donde capta lo que jamás creyó captar Atentos al video No sé ustedes Pero a mí me pareció escuchar gritos desgarradores y voces ¿Ustedes qué creen? El link les dejaré en la caja de descripción Como siempre No es para menos mencionar que el mismo youtuber Se percató de esto Y él mismo en su caja de descripción Cree lo mismo Crea haber grabado voces de dolor Como siempre te digo La última palabra ¿Quién la tiene sos vos? Déjame en la caja de comentarios tu parecer Y bien gente Muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Recordá, ya sabés Manito arriba Suscribirte Like Y todas las cosas que ya sabés No te olvides de seguirme en mis redes sociales Muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Nuevamente Visita territoriorock.com Si es que te gusta el rock y el metal Ahí estamos con A full con el tema de las noticias Y nada más que decir Mi gente